Un 40% de las consultas y reclamaciones de los jerezanos a la Asociación de Consumidores Facua en 2012 era por cuestiones relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. Su presidente, David Cifredo, advierte del aumento de estos casos tras la liberalización del servicio. Vinculado fundamentalmente a problemas de los usuarios para cursar la baja de los servicios contratados, incluso imposición de penalizaciones por cancelación de contratos, imposición irregular de esas penalizaciones, incumplimiento de oferta y cobro de servicios no contratados. Desgraciadamente, tenemos que señalar que, a partir de la liberalización del sector de telecomunicaciones, a la inversa de lo que se nos vendió a los usuarios, de que, al haber competencia, esa competencia iba a redundar en mejores precios y en una mejor calidad del servicio que se nos prestara, lamentablemente, y como ya nosotros anunciábamos también, y esto lo voy a tener que repetir igualmente cuando empiece a hablar del sector eléctrico, desgraciadamente, como Facua ya señaló y adelantó, esta no iba a ser la realidad. La realidad es que, a pesar de que hay más empresas operando, la calidad del servicio que se le presta a los usuarios en telecomunicaciones, que me estoy centrando ahora, y después lo comentaré también en el sector eléctrico, es peor. Y los precios, es evidente que tampoco son mejores por esa competencia, esa supuesta competencia que nos vendía. El segundo sector con más consultas son los servicios bancarios. La crisis económica ha provocado que los usuarios reclamen más por el cobro abusivo de comisiones, por las cláusulas de las hipotecas y créditos desmedidos, o por la incapacidad para hacerle frente. También destaca la falta de información por las preferentes. El tercer sector es el eléctrico. Al igual que las telecomunicaciones, la liberalización del sector ha desprotegido aún más, según Facua, al consumidor. De hecho, advierte del aumento de las malas prácticas para conseguir contratos. Consumidores, precaución cuando comerciales de empresas del sector eléctrico acudan a nuestras casas a lanzarnos ofertas, en algunos casos ligados también al sector gasístico, ofertas comerciales de gas y electricidad, donde, y para que los ciudadanos lo puedan entender, van a aplicar prácticas similares a las que utilizan los comerciales de telefonía, y que ya un poco hemos comprobado sus nefastos efectos. En ese sentido, esa advertencia, cuando un comercial llega a casa, no firmemos nada, nos quedamos con ese contrato. Yo recomendaría que acudieran a una asociación de consumidores. En este sentido, recomendaría, evidentemente, que acudieran a Facua para estudiar ese contrato, poder determinar si, efectivamente, aquello que el comercial le dice verbalmente se corresponde con lo que está escrito en el contrato, porque, al final, el cumplimiento es lo que está escrito y no lo que nos han dicho verbalmente. La venta de viviendas y los seguros son otros sectores que han preocupado el pasado año a los consumidores jerezanos. Desde Facua se ofrecen para ayudar. Su filosofía intenta evitar el pleito hasta de un 80% de éxito el pasado año, pero, aun así, lamenta la pasividad que observan desde las administraciones públicas, tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía, que son quienes tienen competencias para poner medidas de control en pro del consumidor. ...que llegan a buen puerto, en algunos casos, pues porque de partida eran difíciles y, en otros, porque las empresas no...